A veces he estado, a jugar sin balón, nos vamos a correr, que te dimos a bailar, Empezate en mi cuidad, me recusa, desde en la cabeza, rodillas, pierce su pie, algo consigue ir a hablar, Si vamos a jugar, todos juntos a jugar, ahora me siento a polar, jugando con quien, Vamos a saltar, saltar el revés, sigue el ritmo, aplaudimos todos juntos, Ahora Coco sigue ir a hablar, si vamos a jugar, todos juntos a jugar, ahora me siento a polar, Jugando con quien va, si vamos a jugar, todos juntos a jugar, ahora me siento a polar, Jugando con quien va, lo siempre.